Hola a todos, bienvenidos a un video más de álgebra lineal vamos a continuar con el tema 4 de espacios vectoriales ya en un video anterior vimos un poco acerca de las definiciones de este nuevo tema y bueno pues el día de hoy vamos a comenzar con este video para poder darle solución a un ejemplo y el ejemplo dice así sea el conjunto de vectores C dado por los vectores 1,3,5 y el vector 0,1,0 ambos vectores en R3 indicar si el vector V1 dado por los componentes 1,2,3 y el vector V2 dado por los componentes 1,5,5 son combinación lineal de C es decir por el conjunto de vectores recordando que en el video anterior les daba yo por ahí la definición de la combinación lineal y nos dice que un vector V se dice que es combinación lineal de un conjunto de vectores C U1,U2,U3, etc si el sistema que forma V el vector V es igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por U2 más alfa 3 por U3 hasta alfa N por U1 tiene una única solución es decir vamos a formar un sistema de ecuaciones lineal y ese sistema tiene que tener una única solución de lo contrario si no tiene una única solución quiere decir que no es combinación lineal entonces vamos a ver para el vector V1 entonces vamos a poner por aquí tengo el vector 1,2,3 dice que es igual de acuerdo a la definición el vector lo tenemos que igualar a alfa 1 por el primer vector que es del conjunto de vectores 1,3,5 todos son vectores en R3 más alfa 2 que multiplica a 0,1,0 ahora ¿cómo formo yo el sistema de ecuaciones lineal? bueno voy a tomar cada uno de los componentes aquí tengo de este lado este vector tomo el 1 que es el primer componente es igual este alfa se multiplica por cada uno de los componentes alfa 1 por 1 entonces nos queda 1 alfa 1 más alfa 2 por 0 nos queda 0 alfa 2 luego tenemos el segundo componente sería 2 igual alfa 1 por 3 son 3 alfa 1 más alfa 2 por 1 sería 1 alfa 2 y luego tenemos aquí 3 es igual alfa 1 por 5 son 5 alfa 1 más alfa 2 por 0 son 0 alfa 2 si yo resuelvo digamos cada una de las ecuaciones que tenemos aquí son ecuaciones paramétricas tenemos parámetro de alfa nos dice que alfa 1 más alfa 0 alfa 2 0 por alfa 2 nos da 0 nos queda únicamente alfa 1 y dice entonces que alfa 1 es igual a 1 luego nos dice que 3 alfa 1 más alfa 2 es igual a 2 y después nos dice que 5 alfa 1 es igual a 3 porque 0 por alfa 2 nos da 0 entonces queda únicamente 5 alfa 1 y bueno pues aquí está claro nos dice que alfa 1 es igual a 1 luego no podemos todavía denotar cuánto vale alfa 2 antes tengo que observar esta última ecuación que nos dice que 5 por alfa 1 es igual a 3 por lo tanto alfa 1 es igual a 3 quintos y ojo aquí es a donde nosotros tenemos que visualizar estos dos nos están dando dos resultados diferentes nos dice por un lado que alfa 1 es igual a 1 y que alfa 1 es igual a 3 quintos por lo tanto este es un sistema pues puede ser compatible indeterminado ok pero nos está diciendo que tiene una única solución y aquí no tiene una única solución alfa 1 o vale 1 o vale 3 quintos pero no puede valer las dos cosas entonces aquí para este caso el v1 el vector v1 el vector v1 lo voy a poner con otro color porque digamos que la respuesta v1 no es combinación lineal de c ok no es combinación lineal de c como lo podemos ver son son soluciones diferentes ahora vamos con el otro nos dice que para v2 el vector v2 dado por los componentes 1,5,5 entonces voy a poner 1,5,5 es igual a alfa 1 por 1,3,5 más alfa 2 por 0,1 coma 0 entonces si resolvemos dice que 1 es igual a alfa 1 por 1 es 1 alfa 1 más alfa 2 por 0 es un 0 alfa 2 luego nos dice que 5 es igual a alfa 1 por 3 es un 3 alfa 1 más alfa 1 por 2 nos queda 1 por alfa 2 y el último tenemos 5 que es igual a alfa 2 perdón alfa 1 por 5 son 5 alfa 1 más alfa 2 por 0 son 0 alfa 2 si resolvemos de manera particular cada ecuación nos queda que alfa 1 es igual a 1 luego nos dice que 3 alfa 1 más alfa 2 es igual a 5 luego luego acá tenemos que 5 alfa 1 es igual a 5 y por lo tanto si hacemos este 5 lo pasamos dividiendo nos queda 5 entre 5 por lo tanto alfa 1 es igual a 1 y bueno si nosotros observamos efectivamente acá nos está dando alfa 1 igual a 1 pero aquí también nos está dando alfa 1 igual a 1 que falta deducir bueno pues cuánto vale alfa 2 ok eso es lo que tendríamos que deducir y para ello bueno pues voy a eliminar esto que tenemos aquí si no vamos no nos va a caber esto y nos dice que si alfa 1 vale 1 entonces multiplico 3 por 1 más alfa 2 es igual a 5 pasamos alfa 2 de este lado perdón 3 por 1 son 3 este lo vamos a pasar del lado derecho si 3 es positivo lo pasamos negativo y nos quedaría que alfa 2 es igual a 5 menos 3 y por lo tanto alfa 2 es igual a 2 ¿si? entonces ya tenemos el resultado para alfa 1 y tenemos el resultado para alfa 2 pero si hay una única solución es decir no nos están dando resultados diferentes para alfa 1 ni para alfa 2 alfa 1 dice que es igual a 1 en ambos casos y aquí nos dice que alfa 2 es igual a 2 ¿tiene una única solución? si por lo tanto el vector v2 si es combinación lineal de c de c del conjunto en este caso que tenemos acá ¿sale? bien y pues esa es la forma de tratar o verificar si existe combinación lineal o no existe combinación lineal entre dos o más vectores ¿sale? bien esto es lo que tengo por este video les voy a dejar por ahí antes de que se me olvide este ejercicio de tarea es muy parecido al anterior al que acabo de realizar háganlo es un pequeño ejercicio y en el siguiente video le damos solución ¿sí? y corroboramos si quedó igual ok nos vemos hasta la próxima no